Bueno, vamos a estar jugando este juego que se llama, ¿cómo se llama este juego, güey? Es el primer juego de terror de Waweling, porque es octubre, octubre de miedo ¿Ya habíamos jugado este juego, no? No, creo que no ¡Ah! Dale así, no, no, imagínate Se ve la... Bueno, es que como que está siendo grabado, ¿no? Señores y señores, estamos aquí, nos balearon, tuvimos que bajarnos Vamos a grabar el hospital abandonado Aquí tenemos una linterna barata Por aquí cerca debe de estar el hospital abandonado Del que se cuentan muchas cosas que pasaron Dicen que el hospital actualmente está embrujado No pasar peligro DJ Peligro, chopa la paleta, mami Según yo, puro pedo, que pasan cosas Es momento de entrar, las puertas están abiertas, evidentemente Porque es un hospital abandonado Pero nunca vamos a entrar, ¿cómo se llama? Por las puertas de adelante, vamos a entrar por las puertas de atrás No hay puertas de atrás, gente, el hospital está del tamaño de Jesucristo Nuestro Señor Vamos a entrar por las puertas de adelante Esperando que no pase nada ¡Mario! ¡Mario! Hemos entrado a pesta miado Como que aquí hay un chingo de vagabundo, o sea, pesta miado Ahí es mi carro ese, es un Mazda 3 Por eso la gente me canta la de ¿Cómo te pusiste el sol? ¡Ay! ¡Es un culo! ¡No! No, no sé qué sea, la verdad Bueno, vamos a entrar Estamos entrando completamente De momento no hay ninguna actividad paranormal Ahí en el fondo, pesta miado Chingo de papeles La gente se mea aquí, mierda, todo lleno de cagada Vamos a entrar de una vez esperando que no haya nada Que no pase ninguna La entrada principal está bloqueada Se los dije, gente, que no teníamos que entrar por aquí por la entrada principal Yo se los dije Vamos a ver si por aquí por la izquierda hay alguna otra entrada Tengo miedo ¡Cállate! ¡Cállate! Tú no estás aquí, tú estás desde el estudio Oh, por aquí está cerrado Ah, mira, por aquí podemos entrar No mames, estamos en un bucle encerrados La otra vez fui a la dirección de Randonáutica Y había un señor con el p... afuera Y ahora sí nos mandó a un hospital Así que... ¡Hola, p... ¿Por qué me estoy yendo? Ok, espérame Siento que podemos entrar por aquí Mira, por aquí podemos hacer parkour Donde está todo sangrado No mames, no, ni en pedo Vamos a entrar por aquí El señor de la basura no viene acá No mames, hay basura Está haciendo un chingo Ok, entramos entonces Así como si nada Una animación barata para poder entrar Gente, acabamos de entrar por una de las ventanas Que estaba... No sé ni cómo me metí por ahí Pero como estoy bien esbelto Lo único que batalló para entrar fue mi p... Pero ya estamos aquí en uno de los hospitales En donde hay mucha presencia paranormal Donde se dice Que se pueden aparecer desde muertos, niños Todo ese desmadre Entonces, aquí está el baño Todo hecho mierda La gente que como que estaba tapada el baño Entonces decidieron mirarse acá en el lavabo Miren, así son los baños del IMSS Definitivamente La gente se caga aquí en el migitorio A veces no tienen respeto alguno Ok, hemos salido de los baños del IMSS Y estamos caminando aquí por ¿Cómo se llaman? Los pasillos de lo que es el Hospital Hill De lo que fue el Hospital Hill en su momento Estamos entrando Aquí vemos una camilla Todavía hay suero Este es tipo A Yo soy tipo sangre O positivo Creo que es la sangre del mosquito Este... De las sangres más comunes del mundo Entonces estamos en... Necesito encontrar... No, que estaba traducido Busca una habitación para esperar a la watching all Watching all Ok Al parecer Ahorita no hay momento Pero hay una hora en el que se empieza a manifestar el chamuco A las 3.33 En ese momento Es cuando más se empieza a manifestar el pedo Y vamos a ir directamente Una habitación En donde vamos a estar esperando De la manera más segura Porque lo más probable Es que se vaya a meter algún vándalo A querer grafitear O hacernos daño Es muy curioso Como siguen Me encendió los letreros de EPSIT Ok gente Me espanté No tengo ni idea De que es lo que pasó Pero según el juego Pareció algo ahí al fondo No sé exactamente ¿Qué fue lo que sucedió? Les lo voy a subir a todos ustedes Yo lo bajo desde mi headset Esto está peligrosísimo Hay que tener cuidado aquí Porque se puede derrumbar Acabamos de tener un altercado gente Acabamos de... Se acaba de manifestar algo De la manera más horrible No sé si fue el ente de la cámara Déjamelo limpio Pero Acaba de pasar algo Ahí está el elevador Pero estas mierdas no Ni en pedo las vamos a utilizar jamás en la vida Aparte que no hay luz No, esas chingaderas Deben de estar malas A ver Se necesita una llave Igual y aquí no Vamos a ver si de pura casualidad Te encontramos alguna llavecita por aquí Mira Se llevaron todos menos esta llave Así que vamos a entrar De esa manera Nos vamos a sentir un poquito más seguros Para la gente que me está diciendo En el en vivo Que rompamos la puerta No mames ¿Quién soy? La roca wey Ponte pilas Pendejo Vamos a entrar Vamos a poner aquí la llave Bueno Hay alguien aquí Fantasma Fantasma Ah miren Aquí hay veladora Mira Vamos a poner una aquí Ok Creo que iluminamos ya toda la habitación O falta algo más Pues vamos a sentarnos aquí A que pase la noche Son las 4.20 de la madrugada La hora La hora de las brujas Las 4.05 ¿Qué hora es? Es la hora de las brujas Ok gente Nos acabamos de echar un coyotito Son las 3.05 Falta poquito para que sean las 3.33 Que es cuando más se empieza a manifestar el espacio de tiempo Aquí se empieza a manifestar de la peor manera He puesto unas cuantas veladoras Porque no me gusta estar sin iluminación Me tengo que dormir aunque sea con la tele Con Discovery Kids prendido Ok Aquí a esta hora es cuando más presencia hay De los fantasma Vamos a ver si podemos avanzar acá Miren gente Miren Estoy grabándoles todo esto Porque alguien ha atableado la puerta ¡Eh! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Puto vagabundo! Alguien me pinche Me cerró aquí Gente Por eso no me quería meter Por eso Mami Pero lo que hago por vistas Oye Vamos a ver si de pura casualidad Encontramos algún martillo En la habitación En donde estábamos No hay nada aquí Tal vez Si conectamos el ultrasonido Tal vez podamos hacer algo Con este pedo ¿No? Si desarmo todas estas chingaderas Y los derrito Y conseguimos el oro Lo vendemos en el precio de la historia Tal vez podamos hacer algo Se acaba de abrir una puerta Acá atrás Gente Escuché Se me hace que es la puerta Que estaba allá al fondo Vamos a ver Mira así se abrió A veces así pasa Por las corrientes de aire Las mismas que me apagaron ¡Ah! Gente La cámara sigue burrosa Ya le voy a cambiar el lente Se está Se está manifestando Muy fuerte Eh Quiero pensar yo Que básicamente Son errores de la cámara En el camino Me ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Gente Se acaba de aparecer Un fantasma Gamer Con luces RGB Que está cambiando Entre rojo Y morado En la parte de enfrente Está poniéndose naranja Luego se pone rojo Luego se pone morado No sé exactamente Qué puede hacer Esta clase de entidad O si alguien me está jugando Una broma ¿Quién eres? ¿Quién eres cabrón? Bueno No hice nada Desapareció por completo Vamos a encontrar Otra llave Para poder abrir esa puerta Y para poder avanzar Al siguiente nivel De aquí Señor vagabundo Vinimos por la llave Nada más No le quiero hacer ruido Jefe ¿Quién eres? ¿De quién eres? O sea el chamuco Incendó de alguna Es el chamuco Es que siento que No pasó nada Es el aire Es el aire gente Aquí el aire Pues la corriente Está bien rara Y de repente Pasa que se bugea Entonces es el aire Vamos a ver No sabemos Quien esté ahí Escondido Pero puede que sea Alguna clase de chamuco O alguna chingadera así Deberíamos abrir Sin pedos No Gente ¿Me escuchan gente? Dios mío Mi cabeza me duele Creo que todavía Tiene batería Aquí está mi cámara Aquí está mi cámara Hijos de puta Todavía estoy en el hospital Debo salir de este maldito lugar Tenemos que irnos de aquí A la chingada Tenemos que ver la manera De poder salir de aquí No sé qué fue lo que pasó Como que me eché un sueñito Del susto ¡Estoy vivo! ¡Camiotas! Pero está cerrado Para allá Para donde vivo Necesito una llave aquí Oigan El camión Voy a perder el camión A esta hora ya no pasa Vivo hasta pod acá ¡Jefe! No llaves no hay ninguna Fíjate No Aquí hay como un generador Gente Vamos a encenderlo Uy valimos Uy valimos Otra vez Uy valimos Toca encender ese último Oh no me deja encenderlo No hay poder Pero como lo enciendo Entonces No no me dejan usarlo A ver Habrá otro No puedo usar este generador Tal vez más Oh mira Oh oh ¿Será que necesita gasolina wey? No wey Eh 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 Ok Tiene que haber otro generador Por aquí ¿no? Mira cable 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 ¿Ven? Como que en la sala De aquí al lado ¿verdad? Vamos a la sala de aquí al lado Debe de estar por allá Uy aquí vive alguien malo Aquí vive alguien dentro Buena tarde Seguimos documentando Desde aquí desde el hospital Ya tenemos energía Para entrar aquí a la sala del staff No sé para qué ocupamos Entrar aquí eh Está cerrado joder Claro Si el puto mono no fuera pendejo Vámonos a intentar encender La luz Para poder salirnos Porque esa puerta no nos dejaba salir Porque estaba Cerrada ¿no? Ey 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 Entonces gente Seguimos aquí en el hospital Seguimos documentando Hay un pinche mono Que se acaba de meter En esa habitación Seguimos grabando Hay que evidenciar Todo este pedo Y se lo llevamos a la policía Para que ya clausuren Este pinche lugar Y lo conviertan En un como Y lo conviertan En una escuela Ey 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 Algo Algo para esconderme No 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 Pero en donde me escondo Verás porque Vamo Vamo Ábreme Ábreme Ey No están tirando cosas Si te sojines Hace que mi mente Maquine ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? Me está bajando un chingo de pisos gente Menos dos Me mató Me mató Manuel No quiero poder No sé en que piso estamos gente Me duele la pierna No puedo correr No tengo piernas Llevo media hora intentando buscar la salida Fue Fue más sencillo para mi Meterme Que salir coño Yo no recuerdo haber dado tanta puta vuelta Mira esta pinche mano me va a agarrar Ah no No me agarró Ey no se levante Eh quieto ahí Ey soy el babo wey Gente me acabo Bitácora número 927 Soy el babo hijos de puta Que canción quieren que les cante Oye no Bitácora número 197 No tengo ni idea de que es lo que está sucediendo Me encerraron aquí No puedo salir Miren Espérame Espérame que me está fallando Me encerraron Muy innecesario No mames Muy innecesario wey Me asusté Porque no aguanta nada Porque no aguanta nada Ocupan un centro mío Así de que En no sé qué piso estamos Del hospital Otra vez la p*** La linterna Quién sabe que marca ese Panasonic Esta chingadera Se necesita una llave Necesitamos buscar esta llave de aquí Para poder seguir avanzando No tengo ni idea Mira la llave Vengo del futuro Vamos a recoger la llave Va a aparecer algo por aquí Y me voy a espantar Vengo del futuro Pero de momento no encontramos ninguna salida todavía Ninguna salida Esa puede ser una posible salida Nada Puro oscuro Gente se acaba de actualizar esta chingadera No tengo ni idea Cómo acabamos de estar bien a estar mal ahorita Aquí es como un maniquí Que tiene como un pedazo de hacha Ahí en la panza Los yucatecos Con el machete Avanzamos Creo que lo vi en Stranger Things No tengo ni la menor idea Me tiene como p*** Nomás de un lado al otro Verga Y Triángulo Illuminati Fogo Márquez Por el amor de Dios Párenlo Esto que estás en los cielos Santificado Pitácora número 1721 Creo que ya estamos aproximándonos al final Creo que ya estamos llegando a la salida Uy aquí nos vamos a acercar Otra vez esta habitación Sí Aquí nos va a cargar la reata Se ve aquí como Como sangre Como que arrastraron a alguien Abrimos No sé por qué En lugar de salir Hemos preferido ir A donde viven las tortugas niñas Los cagaderos Estamos en un cagadero Se cree que podemos salir por aquí Como si fuésemos el chapo Bueno Pitácora número 17 Seguimos aquí en los túneles del capo Seguimos aquí en los túneles del capo Vamos a intentar salir Lo más rápido posible Estamos aquí en el agujero Gente Pitácora número 17 Estamos en el agujero Seguimos sin saber cómo salir Pero podemos Miren Aquí hay algo Una puerta Ah, en la misma puerta Perdón Y no me encuentro con Mensa en día Pues que para aquí me sale el chamuco Me hacen venir para acá Wey ¿Y esto? Keep locked Ok, ok Debe haber alguna contraseña Si son cuatro ¿Cuántas posibles combinaciones pueden ser, gente? Tenemos que buscar algún papelito ¿No? La combinación debe estar en algún lugar de esta habitación ¿Dónde puede estar la posible contraseña? Oh Fusebox Tres, tres, dos, cuatro Tres, dos, cuatro, uno Tres, dos, cuatro, uno, güey Morí, morí chamuscado Mierda mi cámara Espero que todavía esté grabando Mi lápara ya no funciona, gente Vamos a tener que ir con la electricidad que nos da Dios Ni miedo da Samis ¿Tú me puedes hacer así? En las dos bolas Y yo estaría contento Se necesita una palanca para retirar los tablones Vete a la pergamen Y este Oh Ahí está Vete a la ñonga, güey Esto está muy denso, güey Mi pinche la parita No funcionando Y yo en un túnel lleno de mierda y de cremento Gente Le repito que estamos aquí desde el túnel Está completamente lleno de cremento y óxido Y mi lamparita solo la puedo prender de vez en cuando Y me dura un segundo porque es Panasonic No, creo que no va a pasar nada, ¿eh? ¡A ver, no! Ok Ya Después de media hora Buscando una palanca Por supuesto Es que, güey Ya no dan miedo Estoy cansado, jefe Quiero irme a mi casa Quiero ir al puto bocho Ya estoy hasta la madre Sálvenme Ya estoy hasta la puta Otra de estas mierdas, ¿eh? Vete a la ñonga Verga Carnicería, güey Mira Sería el colmo que no abriera, güey O que ocupara un pinche perk De la expansión número 32 DLC de Sims 4 Para poder abrir la puerta de esas cagadas Ok Estamos ready Listo, hemos llegado No mames No sé ni cómo Pero llegamos Estoy orgulloso De estar formando un México Ahora me tengo que abachar acá por la tierra, ¿eh? Ni el puto chapo Te puedo asegurar Ni el puto chapo Se aventó tres horas Para poder salirse De la prisión De Alcatraz Como yo me tengo que pinche escapar De este hospital Me cae Chao Oye No, la están forzando La están forzando Ey, ey Pinche juego más forzado Que forzadín, güey Güey Yo ya aquí ya veo Una pinche cueva Estoy muy cansado ¿Por qué sigo saliendo de anos? ¿Por qué? Ok, quiero pensar Que esto ya es el final de lo final Vamos a proponer esta tumba ¿Y qué? Que se haya construido Sobre una catacumba ¿Sabes? ¡Oh! Ok, no, está bien No hay pedo Y aquí Güey Si hay otra puerta Te lo juro por Dios Agarro mi chorcito Y me saco los huevos Gente, si encuentro la llave Esta ya no es el final definitivo Les enseño mis huevos Te lo juro por Dios Es que estaba tan bien Hasta la idea del hospital El hecho de que le hayan Mira, esta tiene que ser la puerta final No nos podemos ir Porque ya vamos muy avanzado Se te sienta calaveras Una puerta Esta es la puerta final Gente, lo hemos acabado Ya, vamos a punto de salir Ya se escucha música para final Esto ya se escucha música para final No estoy listo para empezar el ritual Gente, no podemos quedar como unos débiles Güey Tenemos que terminarlo Gente, tengan fe Mira aquí No, no me deja agarrar esto tampoco Vete a la ñonga, güey Ay, de repente pusieron a un señor Ok, por acá Con ese solo No creo Deberías de poder Yo creo que tienen que llenar todo eso, güey Ya tenemos una pata Ok, tenemos una pata Tenemos La cabeza, creo que era Son cuatro cosas Opa, lo tenemos listo, men Por el lechico ¡Su madre! Gente GG, papá Se logró No manches, ya después de cuándo, men Ahora sí, mi gente GG Lo hemos logrado Por el poder Que me dio Perrencio Desde El Salvador Ah, es de Honduras, ok Por el poder que me dio Perrencio Desde El Salvador Yo te libero Por el poder que me dio Llevo Por mi Nomás Me pichingo No me pichonly Tan fácil que sin enamorarme No sé qué madre me da Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo Pero sí, señores y señores Ahora sí, hemos terminado esta aventura Tras una exosestiva investigación policial en el hospital Salió a la luz la horripilante verdad de sus atrocidades Los cuerpos de las víctimas de la enfermera Revelaron las crueles torturas que sucedieron Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video